Hola chicos sean bienvenidos a una nueva cápsula espero que estén muy bien que ya hayan desayunado que se puedan levantar tarde que disfruten de estos días en casita con su familia y bueno un tip no hagan muchas travesuras porque si no a mamá le van a salir canas verdes o al familiar que esté con ustedes y bueno ahora si vamos a dar inicio vamos a cantar nuestra canción de bienvenida y la canción que vamos a cantar el día de hoy va a ser la de mariposita esta ya se la saben y dice así mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina poti poti pata de palo ojos de vidrio y nariz de guacamá yo yo muy bien chicos y bueno vamos a continuar con nuestro tema del comedero recuerda que ayer yo te pedí que investigaras que comen las aves yo también me puse a investigar y bueno encontré información muy interesante que me ha ayudado también a entender por qué mis otros experimentos pues no funcionaron verdad la información que yo obtuve pues es esta dice que comen las aves en primera pues tiene que depender mucho del tipo de ave de cerca de mi casa lo que yo más he visto son palomas golondrinas y otro tipo de ave que la verdad no lo encontré no sé cómo se llama y bueno mi mamá les dice cocolitas que son como parecen palomas pequeñitas de color gris vale y bueno dice que estas pueden comer semillas de girasol tengo depende del ave pero tienen que ser semillas de girasol de cáscara negra pueden comer algunos tipos de fruta como manzana plátano o algunas pasas que también comen brotes y bueno ahorita pues no sé si por las lluvias pueda que haya algunos en las jardineras y tal vez puedan servir aunque yo no he visto comer a los pajaritos vaya en mi jardinera dice que también pueden comer insectos o arañas peces néctar que sería en el caso de los colibrís y algunos también pueden comer basura entonces pues es información interesante también dice que pueden comer algunos manteca y esto también depende de la temporada en la que estemos por ejemplo aquí dice que ahorita en primavera verano la mayoría come insectos o arañas ya que son más saludables para ellos y cuando es otoño o invierno las aves que no emigran o que no van en busca de un lugar más cálido pues comen frutas y semillas para sobrevivir y bueno creo que entonces a mí lo que me haría falta pues sería como conseguir o buscar algunos tipos de insectos y pues buscar la manera o el recipiente para poder dárselos y que entonces ahora sí pueda tener éxito mi tabla de la primer y de la segunda cápsula vale y bueno yo te voy a invitar a que también observes el vídeo que dice comedero para aves en la cuenta de magui detalles esto la puedes encontrar en la página de youtube ya que el día de mañana pues yo te voy a enseñar cómo puedes elaborar tu comedero vale recuerda que para esta actividad pues si vas a necesitar la ayuda de algún adulto entonces para que puedes pidas el apoyo de algún familiar y bueno recuerda que esta información que tú investigas te la tienes que registrar en tu cuaderno a lo mejor no sé mamá puede ir a la papelería y comprarte algún tipo de monografía puedes buscar en internet en youtube o si tienes algún libro o enciclopedia también lo puedes buscar yo la verdad si tengo pero no venía información como tal de lo que comen las aves venía de cuánto tiempo anidan o de su fisonomía sus esqueletos sus plumas en fin pero no venía como tal algo acerca de lo que comen y bueno esta información yo la encontré en la página celebrate urban beach punto org que es en internet y bueno me desgloso todo esto creo que ahora voy a poder implementar una nueva estrategia también para pues poder ver si así se acercan las aves ojalá que pueda tener éxito y bueno también no sé si tú tengas a lo mejor alguna duda si es así también puedes plasmarla en tu cuaderno que digas híjole maestra la verdad pues yo no veo aves por aquí o cómo le hago para para alimentarlos te digo bueno puedes poner a prueba ahora también esta información que tú puedes que tú has investigado o la que yo te estoy proporcionando a lo mejor no has implementado como algo de esto bueno pues lo puedes hacer puedes dejar algunas semillas de girasol o algunas pasas recuerda que lo importante es ver que las aves se acerquen y a lo mejor si sí se lo comen o no se lo comen si no se lo comen pues no pasa nada creo que nos da también como una señal acerca de lo que debemos cambiar vale decir bueno las semillas no me funcionó voy a intentar a lo mejor ahora con los insectos arañas pues ahí en todas las casas yo creo entonces con ayuda de algún familiar puedes ir las recolectando y este ya sería nada más buscar la forma en cómo se las vas a poder proporcionar a las aves sin que la arañita pues se vaya a ir vale y bueno pues eso sería todo en el vídeo de hoy chicos nos vemos mañana bye